La polémica comparación de Petro en foro cafetero. La cocaína, el petróleo y el carbón funcionan de la misma manera. Las declaraciones fueron hechas desde Pitalito, Huila. Una vez más, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, llamó la atención de los medios, luego de que en el foro cafetero que se realiza en Pitalito, Huila, hiciera una odiosa comparación entre la cocaína, el petróleo y el carbón, que según él funcionan de la misma manera. Pablo Escobar reemplazó el café simbólicamente porque en estos últimos 50 años las riquezas fueron otras, la ilegal que conocemos y las legales que se volvieron petróleo y carbón. Las tres funcionan de la misma manera, pero son capturas de renta por los altos precios internacionales, varias veces por encima del costo de producción que generan. Es una transferencia de riqueza del mundo que consume esos productos hacia el país, precisó Petro en su discurso. Por lo anterior el mandatario, los colombianos también hizo énfasis en que luego de estas declaraciones iba a llamar la atención de la prensa. No obstante, en medio de aplausos, prosiguió diciendo que este sistema se conoce como vivir de la renta. Las tres funcionan de la misma manera, la cocaína, el petróleo y el carbón. Por esto me van a levantar mañana en la prensa. Esto es lo que se llama popularmente vivir de la renta. La diferencia entre esos costos de barril del petróleo llega a 28 dólares pero se vende a 100. No hace mucho. Una gran diferencia con una enorme rentabilidad, que es lo mismo que sucede con el carbón y no hablemos de la cocaína, agregó Petro.